Bienvenidas, emprendedoras. En esta sección de We for We les vamos a estar presentando una guía astrológica, así es, una guía astrológica, para saber cómo van a seguir nuestros negocios y nuestros emprendimientos, según nuestro signo, por supuesto. Arianas, ¿quieren saber cómo va a ser este último trimestre del año 2020? María Florencia Silva nos va a dar todos los consejos y las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de emprender. Escuchen. ¡Ey! ¿Cómo están? Esto es para vos, amiga Ariana. Mirame, así que agachás la cabeza y solamente te importa tu objetivo y vas corriendo. Tenés adentro ese fuego de la guerrera que no le tiene miedo a nada. Y con esa energía corres y vas y te tropezás y tenés errores, pero igual te levantás y seguís corriendo. Eso es esa energía emprendedora que quiere más y más. En este momento seguramente sentís que tenés un fuego duplicado, tenés como un bonus, porque Marte, que es tu planeta regente, es tu planeta aliado, el que se parece muchísimo a vos, está pasando por tu signo y eso te da como un plus, unas ganas totales de ir hacia adelante. Bueno, te quiero decir algo. En este último trimestre del año va a haber un momento en que Marte va a estar retrógrado, va a estar como un poco lento, como que va un poquito para atrás. En esos momentos te pido, y te va a ayudar esta data que te estoy dando, que pienses un poquito más antes de actuar. Es un momento para ir para adentro. Esa energía que tenés para afuera, bueno, comprometétela con vos, métetela para vos. ¿Por qué? Porque es un buen momento para que analices, para que vayas al detalle, para que te fijes cómo es que te comunicas, viste, siempre tan frontal. Bueno, tratá de ir viendo que esa energía la podés tener para vos, para adentro, para planificar. Yo sé que te cuesta, que vos siempre das palo y a la bolsa y seguís corriendo, pero el universo es perfecto y te está dando esta oportunidad para que aprendas a pisar firme, a ver cuál es tu próximo paso. Así, uno y otro, uno y otro. ¿Por qué? Porque a fin de año, diciembre, este autito que vos estás haciendo ahora así para atrás, ¡fum! Va a salir volando como una flecha y no te para nadie. Así que, Arianna, haceme caso. Antes de actuar, pensá un segundo, un minuto, un nada, 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 ahí y después le das para adelante con todo, ¿sí? Vamos, que el año es tuyo. Ahí va. Y como siempre, un bonus musical de tu signo. Ahí vamos. Arianna, esta canción es para vos. Es nacer, es correr, es arder, no existe ayer. Arias es lo que ves, sin vueltas es lo que es. Es nacer, es correr, es arder, no existe ayer. Arias es lo que ves, sin vueltas es lo que es. Arianna, gracias. Ahí va. Fuerza. ¿Prestaron atención? ¿Tomaron nota? ¿Vieron qué importante que es también tener en cuenta nuestro signo a la hora de encarar un proyecto, de tener una idea? Bueno, hay que prestar atención, ¿eh? Hay que tener en cuenta todos estos datos que nos fue dando María Florencia. Y si les gustó, bueno, ya saben, le ponen un me gusta, lo pueden compartir y sigan prestandole mucha atención a los astros que tienen muchas cosas para decirnos. Y acuérdense que emprender te cambia la vida. ¿Qué tenés por la vida? ¿Qué querés?